Como están de moda los challenges en TikTok, hoy hacemos el challenge de me guía al pincho. Me guía al pincho. A mí me guía al pincho Coldplay. A mí me guía al pincho Daniel Marquina. Y a mí me guía al pincho la barba de Gonzalo Torres. Pero más no llega al pincho, los malditos podcasts.